Yo no estoy conmigo, baby, ese es tu defecto Dime qué es lo que estamos haciendo Si no hay nada malo, ¿por qué lo tienes en secreto? Tú y yo tenemos al recuerdo De cuando nos dimos una madrugada aquí Escondida de todos esos sim Esos que te tiran cuando tú me quieres a mí Si es que no es así Si una noche vas pa' afuera Y te acuerdas de nuestro plan Cuando quieras, donde quieras Por ti siempre va a llegar Yo creo que con otras no fue igual Te asusté y también te va a pasar Si una madrugada quieres volver Tú no tienes mucho por hacer Sin ningun busco con yo, si es que Prueba este punto, pase conmigo Sigo siendo del doctor Si una madrugada quieres volver Tú no tienes mucho por hacer Sin ningun busco con yo, si es que Sigo siendo del doctor Tú no tienes mucho por hacer Sin ningun busco con yo, si es que Prueba este punto, pase conmigo Sigo siendo del doctor Si una madrugada quieres volver Tú no tienes mucho por hacer Sin ningun busco con yo, si es que Sigo siendo del doctor Número no tengo por hacer Ningun busco con yo, si es que Número no tengo por hacer No tienes mucho por hacer Sin ningun busco conmigo, si es que No quiero que te pongan de perro No quiero que te pongan de perro No quiero que te pongan de perro Si es que Sigo siendo del doctor Tú no tienes mucho por hacer Sin ningun busco conmigo, si es que Prueba este punto, pase conmigo Sigo siendo del doctor Si una madrugada quieres volver Tú no tienes mucho por hacer Sin ningun busco conmigo, si es que Sin ningun busco conmigo, si es que Sin ningun busco conmigo ¡Pues, sin ningun busco! Si la madrugadares Sin ningun busco conmigo, si es que Sin ningun busco en este��터 ¡Suscríbete!